En este mes de febrero tenemos que hablar de una variación del 16,4%. Ya volvimos al número de dos dígitos, hemos tenido, recordamos, un 9% en enero, bastante más bajo de lo que había sido en diciembre, y ahora volvimos a dos dígitos, lo que hace ya una variación acumulada en el año de casi 27%. Bien, y este mes en particular, ¿qué fue lo que más incidió? ¿Cuáles fueron los productos que más incidieron en ese porcentaje? Nuevamente, tal como pasó en el mes de diciembre, que había tenido mucho peso en el indicador la variación positiva de la carne, y que luego bajó, por eso también bajó bastante el indicador en enero, tenemos que, bueno, este mes tuvo bastante peso la variación positiva de la carne, también tuvo variaciones positivas lo que es lácteos y huevos, que también tuvo bastante peso en este indicador, y así como dato, así medio particular, se destaca una variación muy alta de lo que es el tabaco, que tuvo una variación del 29%, el tabaco, también lo que es agua, jugos y gaseosas, también variaron mucho en el mes, que tuvieron un 26% de variación, y bueno, en este caso también lo que se destaca es que no hubo variación negativa de ningún producto, es decir, no bajó ningún producto, y bueno, eso es también para destacar. Bien, bueno, son 16 en febrero, 16.40, más o menos que se esperan para marzo, ¿hay algún indicador posible? No, no, todavía no podemos especular sobre ningún número para marzo, sí que, bueno, como novedad también, que estuvimos reestructurando un poco la muestra de los comercios seleccionados, que siempre son los mismos, este año tuvimos que realizar una modificación en uno de ellos, porque veíamos que había muchos faltantes y que debíamos reemplazar algunos productos, entonces, bueno, lo que hicimos fue directamente reemplazar al comercio, porque, ya te digo, eran muchos los faltantes que tenía, y bueno, ahora en la tercera semana, como siempre, vamos a hacer la recorrida, así que recién para fines de marzo vamos a tener el número, principios de abril, de lo que va a ser la variación de precios de marzo, que siempre, como decimos y recordamos, es alimentos y bebidas y tabaco, no es un IPC, no es un indicador de precios, que esos indicadores engloban otros servicios y demás, en este caso es solamente alimentos y bebidas y tabaco, y nosotros, bueno, eso, nos comparamos con el mes anterior y con años anteriores, que ya hace más de dos años que venimos haciendo este relevamiento. Son productos que te encontrás en la góndola, digamos. Exacto, sí, siempre relevamos el mismo producto en los mismos lugares y vamos viendo cómo varía mesa a mesa. Gracias.